Oye, oye, pilla eso, pilla eso, lo haré, oye. Claro, no te cu- Quita la camiseta. Disculpe. Eh? ¿Qué vas a colgar con él? Pues, eh, eh, ciertas actividades recientes, eh, eh, Diamond City que... ¿Qué vas a colgar? ¡Ay! ¡Ay! Sigues con vida Eso significa que aún no has ido a por los supermutantes O... buenas noticias Los supermutantes ya no volverán a molestaros Supongo que eras la persona adecuada para el trabajo, ¿eh? Gracias Por cierto, hemos decidido apoyar los minos Si queremos que las cosas floren, debemos ir Una película increíble con payas Sabía asquerosa, pero te tumbaba con un par de tragos ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Mata! ¡Arzate! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Oye, por aquí. Oye, coge esa arma. Coge eso. ¡Gracias! 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 Sí, yo me ocupo. Pilla esa arma de ahí. ¡Ningún problema! ¡Gracias! 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 ¡Socantan! ¡Dios! ¡Dios! Bájate. 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 ¡Suscríbete! 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 Atención. ¿Qué thumb? ¿De qué se trata? Te lo agradezco. Llevamos un tiempo con esto entre manos y hemos recibido algunos golpes bastante duros. Pero a pesar de toda esa mierd... Me he fijado en que siempre has estado a mi lado. Ya sabes, guardándome las espaldas y asegurándote de que no hago ninguna tontería. Creo que quizá ha llegado el momento de contarte un poco más sobre tu compañera de viaje. No tenemos ningún motivo para comportarnos como desconocidos. Estaría muy bien saber algo más sobre ti. Eso lo dices ahora, pero cuando sepas mi historia, quizá no pienses lo mismo. Todo empezó con dos despojos humanos a los que supongo que podría llamar padres. Estoy convencida de que fui un error, porque no recuerdo ni un instante en el que me tratasen como a una hija. Me gritaban y me pegaban. Todo lo que hacía estaba mal. Para ellos no era más que un estorbo. Yo no dejaba de arrepentirme que debían de quererme, aunque fuera solo un poco, porque nunca me echaron de casa. Entonces cumplí 18 años y descubrí por qué no me habían echado. Me pusieron un collarín electrónico y me vendieron a los traficantes de esclavos. Ni siquiera se molestaron en despedirse de mí. Después de aguantar mierda durante 18 años, para ellos yo no valía más que un puñado de chapas. Dios. Lo siento mucho. Gracias. Pero la historia no ha terminado. Resultaría muy fácil culpar a mis padres de mi encantadora personalidad. Pero ellos no me hicieron así. Sí, fui yo misma. Estuve con los traficantes cinco años. Los cinco más duros de mi puta vida. Las cosas que me obligaban a hacer. Su forma de usarme para divertirse. Se me revuelven las tripas solo de pensarlo. Pero tuve tiempo para aprender a usar sus propios métodos contra ellos. Robarle unas cuantas chapas del bolsillo a un tío dormido está chupado. Mientras no te dejes llevar por la avaricia. No puedo ni imaginar tener que pasar por algo así. ¿Crees que eso es caer bajo? Espera. La historia va a peor. Necesité toda mi paciencia. Pero al cabo de cinco años, había conseguido dinero suficiente para comprar mi libertad. Pero en lugar de largarme e intentar arreglar mi vida de mierda, me pudo la rabia y volví a casa. Ya te puedes imaginar la cara de mis padres cuando tiré la puerta abajo de una patada. Lo que no te imaginas es cómo quedaron después. Cuando los acribillé a tiros. Yo diría que justicia. ¿Fue justicia o fue asesinato? Cuando cierro los ojos, solo veo sus caras retorcidas por el terror. Y entonces mi mente se pone a divagar. Empiezo a juzgarme a mí misma. Y eso me está destrozando. ¿Crees que me inyecto toda esa mierda y bebo hasta emborracharme porque soy una chica dura irlandesa? Lo hago para poder olvidar. Y seguir adelante con mi vida de mierda. Así que ahí la tienes. La verdadera historia del desastre conocido como Kate. Cruel como la vida misma. Me enorgullezco de ti. Sabía que contarte todo esto era arriesgado. Pero nunca imaginé que dirías que te enorgulleces de mí. Yo creo que es lo que necesitaba oír. Gracias. Sabes que siempre puedes contar conmigo, Kate. Y nada que digas va a cambiarlo. Me alegro de saberlo. Somos colegas y no deberíamos tener secretos. Es la única forma de mantener una relación equilibrada. Mañana poratuetes, ¿se ha quedado? Secondos, ¿se ha quedado conmigo, ¿se ha quedado? Hum... Me alegro de saber. our... Mi online. ¡Suscríbete al canal! ¡Estás empezando a cabrearme! ¿Crees que intentas cargar con toda la Commonwealth o algo así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Debo buscar la tarjeta. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la tarjeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Pilla eso. Sí. Yo me voy. A ver si tenía algo. Pilla eso. Yo lo haré. Coge eso. Yo me encargo. Coge eso. Yo me encargo. Pilla eso. Ningún problema. Pilla eso. Yo lo haré. Yo me encargo. Yo me encargo. Me encargo. ¡Suscríbete! Debo buscar la tarjeta. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Atención, coge esa pistola. Pilla esa arma de ahí. Lo haré. ¿Pero qué? No, no, no. No, no, no. Bien. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.